En el año 2003, la Argentina destinaba el 5% de su Producto Bruto Interno a pagar la deuda y solamente el 2% a la educación. Hoy destina el 2% de su PBI a pagar la deuda y el 6,47% a la educación. A veces los números no te dicen nada, pero otras veces te marcan de dónde viene y hacia dónde va un país. En el año 2002 me fui a Alemania porque conseguí una beca. Estaba muy triste. Es difícil de explicarlo, pero cuando estás lejos, aunque en otro lado te den todo, muchas veces sentís que aún te falta algo. En el 2009 la Embajada Argentina nos convoca a todos los científicos argentinos y nos dice su país los valora, los reconoce y si quieren volver, las puertas están abiertas. Escuchar eso a tantos kilómetros es como el amor correspondido. Vine a trabajar a una universidad pública para devolverle a mi gente todo lo que hizo por mí. Un país puede sufrir una fuga de cerebros, pero nunca una fuga de corazones.